¿Cómo están? Bienvenidas a este vlog demasiado especial. Hoy nos vamos a ver a Luis Miguel. Y bueno, aquí estoy en el auto con mi amiga Marcelita y su marido, que gentilmente... Ahí está el marido de la Marce. Muchas gracias, ahí está mi amiguita. Muchas gracias por llevarnos, por hacernos este fabuloso favor. Después le va a hacer un queque, se lo voy a mandar. Estamos contentas, emocionadas de ir para allá. Estamos felices. Así que cuando lleguemos al Movistar Arena, ahí ya les vamos a estar mostrando más. Bueno, aquí vamos con mi amiga. Hoy vamos con la Marce. Ha sido toda una odisea, nos tuvimos que bajar del auto para poder llegar porque no había manera. Pero ya estamos llegando al Movistar Arena súper cansada, pero emocionada. Hola. 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 ¡Aaah! 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 ¡Ya caí la chucha! ¡Boo, bo, bo, bo! ¡Boo, bo, bo! ¡Boo, bo, bo! ¡Dios mío! ¡Otro sueño! ¡Qué odisea! ¡Qué odisea ha sido todo esto, Dios santo! Pero vale la pena mil por ciento. ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Cómo está! ¡Ay, no! ¡Me muero, Marcela! ¡Ah, qué cerca! ¡No, me muero! ¿Tan cerca vamos a estar? ¡No! ¡No me muero, qué cerca! ¡Aaah! ¡Sí, no, porque sí! ¡Aaah! 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 Bueno, como pueden ver, estamos muy cerquita, muy, muy cerquita del escenario, el escenario está ahí, 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 ahí. Soy Silvana. Sí, soy Silvana. Estoy feliz. Muy, muy, muy cerquita y estoy muy feliz. Muy felices. ¿Esto es el local de Pascua? Sí. ¿Ha hecho todos los años su receta? Qué linda, gracias. Qué linda, qué linda, veanle. Saluden al vlog, se pueden estar en el vlog. Seguidoras. Voy a tomar una selfie contigo. Sí, obvio. Hola. ¿No? Hola. 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 a cuatro militares que dan Poco a la junta, pero sí. Poco a la junta, pero sí. Sí, tengo sensibuario. Poco a la junta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Por el nombre de ti ¡Ah! Yo no puedo vivir Deparado de mí No puedo evitar Una reina de a más, pero yo No puedo vivir Tu es antes de ti Eres tu una y de la Solo es para que la paz Yo no te necesito como el aire Fica fuego, voy a tener el camino Como en el amor Necesito No te necesito como Venga más o menos como Vesos a su boca y todo Mara y su sangre Necesito Cuau poco esta carne Estás conmigo En asube de mi boca El baile del pueblo De aquí defendi El baile de mi boca En asalebre C 행복a En asalebre ique En asalebre Al fin desnudo de mi voz, con tu sonrisa Voy a probar y acumular, en la todición Hasta que no salí por ti hasta que no lloré No existe mañana, en la suerte Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Hasta que no olviden, voy a hablar del canto Por debajo de la mente 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 Un aroma familiar, que sea tu mujer, que sea tu amor, que siga nunca más. Un hombre busca una mujer, que no sabes conocida, te da como boca por la vida. Si tu mente difende, si tu la ves, te has ido con tu mano, si te creas que me haya un malo, yo soy tu hombre busca una mujer. Te siente bien, te siente bien, una digaña que te va en la mano, te siente bien, recuerdo, te está latiendo brevemente en tu pasado. Un hombre busca una mujer, sube, sube a tu vida. Un hombre busca una mujer, sube a tu vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Eres lo mejor! ¡Te amamos! ¡Gracias! 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 ¡Ya acabó el concierto y lo amó más! Lo más maravilloso cuando puedan ver a Luis Miguel Es lo más maravilloso de la vida.